La política integral de lucha contra la tuberculosis, el congresista César Irupaya realizó un encuentro en el que participaron especialistas en el tema. El congresista César Irupaya organizó la primera mesa de trabajo hacia la construcción de una política integral de lucha contra la tuberculosis para elaborar un proyecto de ley destinado a regular de manera integral la lucha contra esta enfermedad. Con la propuesta se busca superar al modelo biomédico como entregar carnes de identificación a los pacientes con tuberculosis. Nosotros estamos proponiendo que existe un registro nacional para que este documento lo ubique en cualquier parte del territorio peruano y continúe su tratamiento en cualquier lugar donde esté. Es importante esto porque de esa manera podemos seguir a nuestros pacientes y evitar la contaminación a otras personas. A esta mesa de trabajo se convocó de manera concertada a representantes como a la Defensoría del Pueblo, Ministerios de Salud y Trabajo, ASPAD, DIGESA, entre otros, para combatir este problema de salud pública. Lo que nosotros queremos articular los diferentes factores que tenemos, no solamente en el aspecto farmacológico de tratamiento, sino también en los otros factores que ayudan al problema de la tuberculosis, como es vivienda, alimentación, nutrición, trabajo y otros factores más en los cuales tiene que ser comprometido para que tengamos éxito dentro del tratamiento y la erradicación de la tuberculosis en el Perú. Perú es una de las naciones más afectadas por la TBC. Perú es una de las naciones más afectadas por la TBC.